Perfecto, pues para Tras las Huellas de Sofía es un honor estar hoy con Wendy Figueroa Morales, quien es psicóloga feminista titulada con más de 20 años de experiencia en la defensa de los derechos humanos, abordaje de las violencias de género y acompañamiento integral a mujeres e infantes víctimas de violencias desde la perspectiva de género, multiculturalidad y los derechos humanos. Es directora desde 2013 de la Red Nacional de Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia y Sus Hijas e Hijos. Es referente en México de la campaña internacional del Banco Rojo para Prevenir Feminicidios, fundadora de la Alianza Internacional de Mujeres Líderes por la Igualdad y referente en los países de América del Norte y América Central. Es consultora independiente certificada por el Centro Mexicano de Filantropía y creadora de diversos materiales y modelos de actuación, así como campañas nacionales de incidencia a favor de la inclusión e igualdad sustantiva. Ha recibido diversos reconocimientos por su activismo a favor de los derechos humanos de las mujeres a nivel internacional como internacional, como ser huésped de honor en Buenos Aires, Argentina y mujeres que caminan seguras en manos de Marcela Lagarde. Así que sin más, Wendy, pues te cedemos la palabra quizá para que nos cuentes un poco de tu labor, sobre todo quizá al frente de esta magnífica instancia que es la Red Nacional de Refugios. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que viven ahí a diario? Hola, muchas gracias Andrea, Briana, por este espacio, un espacio que hace visible lo invisible y lo que se quiere ocultar en un país donde efectivamente las mujeres, pues cuando pueden, que eso es muy importante decirlo y lo he aprendido, cuando pueden alzar la voz, cuando pueden romper el silencio ante las violencias estructurales y sistémicas que viven, se encuentran con obstáculos que las revictimizan, no solamente obstáculos que pueden mirarse en el acceso a la justicia con las autoridades, sino también con la sociedad, con las religiones, ¿no? Y hablo de cuando pueden porque a veces justo la misma sociedad, las mismas instituciones cuestionan por qué la mujer después de cierto tiempo alza la voz y comparte la situación de violencia que ha vivido y parece ser que seguimos siempre culpabilizando a las mujeres por las violencias y por guardar silencio, pero no ha quedado claro que se habla cuando se puede, cuando se puede un poco tocar ese dolor, esa cicatriz que dejó ahí, cuando has roto estos estigmas que tienes desde las sociedades, desde las religiones, de la cruz que te tocó cargar, pues hasta que la muerte te separe o pues cómo vas a dejar a tus hijos o hijas sin padre y esto lleva a que muchas mujeres asuman esta responsabilidad de tener que estar en una relación violenta que a veces ni siquiera se identifica que es violencia porque se naturaliza, se justifica, se ve como parte de ese amor romántico que tanto nos dicen. Incluso antes de nacer tenemos esa información y ese bombardeo de muchas instancias, entre ellas por supuesto los medios de comunicación, la academia, la propia familia y bueno, por supuesto la religión, ¿no? Y bueno, pues lo que hacemos en la Red Nacional de Refugios primero es entender precisamente que es un proceso, un proceso donde identificamos lo que estamos viviendo, le damos un nombre, aquello que no se nombra pues no existe y no es posible crear estrategias y alternativas reales y puntuales para poder romper con esa situación que se viene repitiendo históricamente muchas veces de generación en generación y que además seguimos mirándolo y escuchándolo por las autoridades en cada mañana donde se sigue naturalizando estas violencias, justificándolas e invisibilizando un problema que es un problema de salud pública, de acceso a la justicia y de derechos humanos que es las violencias contra las mujeres y las niñas. Y bueno, pues decir que todo esto lleva a ser un gran obstáculo para que una mujer pueda tomar la decisión de primero identificar que es víctima de violencia, después de buscar apoyo y después de identificar que es necesario ingresar a un refugio, ¿no? Y eso es importante decirlo porque siempre lo he compartido, me encantaría que los refugios no existiéramos, ¿no? Que realmente estos espacios no existieran porque significaría que todas las mujeres y las niñas pudiéramos transitar libres y seguras en espacios públicos, privados, en nuestra casa, en las redes sociales y que haya un acceso a la justicia justo y fuera de cualquier situación patriarcal y machista y sin impunidad. Y la realidad es que en México esto no existe. Y pues bueno, además de eso, no es fácil poder dejar de lado toda tu historia de vida, ¿sabes? No es fácil dejar estas cruces que me parece súper potente identificarlas, que son cruces que traemos cargadas a las mujeres que nos laceran y que nos oprimen y que seguir repitiendo este deber ser, olvidándonos de lo que queremos ser. Y ese queremos ser está también relacionado con ser sujetas de derecho y ciudadanas. Y como tal, tenemos el derecho a tomar decisiones y desde la libertad poder elegir lo que quiero en mi vida. Pero esto en realidad es muy difícil para muchas mujeres por este sistema de opresión que tenemos. Para que una mujer pueda levantar la bocina, ahora con la pandemia, por ejemplo, pues no solamente tiene la presencia del agresor, ¿no? Que limita las posibilidades de pedir auxilio, sino que también tiene la presencia de la familia, de la religión. Aguanta, va a cambiar, ¿no? El amor todo lo puede. Y en nombre de ese amor, entonces hay que seguir poniendo la otra mejilla y seguir permitiendo que haya una transgresión a nuestros derechos humanos y a las de nuestros hijos e hijas. Y es tanto lo que te daña estas ideas que dejas de ser tú misma como mujer, dejas de mirarte como persona e identificar de verdad que si tú no estás bien, tus hijos y tus hijas tampoco van a estar bien. Y que el amor no tiene que ver con dolor, no tiene que ver con sacrificio, tiene que ver con respeto, con libertad, con apreciar esa diversidad que existe en todas las personas, pero eso no nos lo enseñan, eso no existe en estas relaciones que se transmiten de generación en generación y que escuchamos en estas homilías y que escuchamos todos los días, ¿no? O sea, se habla del perdón y creo que en ese perdón, que además también, ¿no? Tenemos a un presidente que quiere evangelizar y tenemos que dejar claro que los derechos humanos no tienen que ver con la evangelización y tiene que ver con valores morales, tiene que ver con derechos, garantes y renunciables que ponen en el sector de la actuación las necesidades y las realidades de las mujeres niñas en todas sus diversidades. No podemos hablar de perdón cuando hay diariamente más de 10 mujeres y niñas asesinadas, cuando hay diariamente más de 19 niñas y mujeres desaparecidas, donde las autoridades no hacen absolutamente nada y donde estas violaciones de derechos humanos pueden prevenirse justo si se escucha a las mujeres. ¿Y qué tiene que ver con esto de la escucha? Pues precisamente que si muchas mujeres no alzan la voz es porque el sistema no se les cree, ¿no? En el sistema no importa su voz, siempre somos las locas, somos las que no tenemos claro lo que está pasando, somos las que tenemos que estar calladitas porque nos vemos más bonitas y cuando tú llegas a las autoridades pues hay toda esta revictimización de no creerte, de además pedirte que tú seas la que demuestre las violencias que has sido víctima, ¿no? Y bueno, pues es un viacrucis el acceso a la justicia, ¿no? El acceso a la justicia para las mujeres es un viacrucis constante, denigrante, donde hay una cadena de omisiones, de impunidad y negligencia por parte de las autoridades, de la sociedad, de las religiones y muchas veces de la familia que está obviamente cruzada por todo este contexto, ¿no? Entonces, para que las mujeres puedan acceder a la justicia pues tenemos que romper todas estas estructuras, tenemos que nombrarlo, tenemos que desnaturalizar las violencias e identificarlas como sujetas que toman decisiones y bueno, pues es un proceso muy largo, es un proceso que acompañamos desde la Red Nacional de Refugios y para ello hay varios mecanismos, ¿no? No solamente están los refugios, para nosotros los refugios tiene que ver con un modelo integral que está el centro de atención externa, que es la cara pública de los refugios, donde hay mujeres que afortunadamente, y lo digo así, aunque es un derecho, tienen un espacio de vivienda donde sus vidas no corren peligro, ¿no? Y pues ellas pueden tener esta atención integral especializada con un enfoque de género, de derechos humanos, donde priorizamos justamente sus seres sujetas de derecho para tomar decisiones, hay atención psicológica, jurídica, social, totalmente gratuita, pero también hay espacios como los refugios que son justamente parte de este mecanismo articulado para aquellas mujeres en donde sus casas no son espacios seguros, en donde si se mantienen ahí sus vidas y las de sus hijos e hijas corren peligro, o muchas de ellas han sido lastimadas, laceradas, y han tenido como resultado discapacidades, ¿no? En ese sentido están los refugios, donde ellas pueden estar tres meses más o menos, esto depende de cada una de sus situaciones y de su caso, donde también tienen toda esta atención integral especializada, y están dos mecanismos relacionados con el refugio, que son las casas de emergencia y las casas de transición. Súper importantes, porque en México justo uno de los obstáculos y de estas cruces que imposibilitan el movimiento de las mujeres es que carecemos de una política de reinserción o de inclusión social para las mujeres sobrevivientes de violencia. ¿Qué quiero decir con esto? Mujeres que vayan o no vayan al refugio, mujeres que estén en una situación de violencia y que requieran todo un mecanismo articulado para ejercer su ciudadanía, un empleo digno, una vivienda digna, una conciliación entre las labores de cuidado y las actividades educativas de sus hijos e hijas, de recreación y, por supuesto, una atención integral a la salud efectiva, no existe. En México eso no existe. Entonces, las casas de transición son espacios creados por las organizaciones de la sociedad civil que tienen precisamente ese objetivo. Muchas mujeres terminan su proceso en el refugio, en el centro externo y, como decimos, tenemos la filosofía de extender nuestras alas y volar y hay un fortalecimiento, por supuesto, pero ahí no se termina. Las cruces y los obstáculos siguen. ¿Por qué? Porque no hay espacios donde ellas puedan trabajar de una forma digna, donde tengan reconocimiento, obviamente, de sus aportaciones. No hay posibilidades de una vivienda. Las viviendas en México son carísimas y las que son económicas, accesibles, son en lugares que están en una situación de riesgo. Y, bueno, lo que hacemos, lo que hemos hecho desde la Red Nacional de Refugios es implementar casas de transición. No son las suficientes, por supuesto, porque, pues, bueno, no existe un presupuesto para ellas, pero hemos logrado alianzas con otras instancias internacionales para que las mujeres puedan estar seis meses, más o menos, capitalizándose, poniendo en práctica todo lo que aprendieron en el refugio, la decisión que tomaron porque ellas construyen solas su proyecto de vida. Y eso es bien importante porque es romper otra vez esos obstáculos, ¿no? Y esas ideas de tú no puedes, tienes que estar con otra persona, el tema del amor romántico versus la media naranja en el refugio, en el centro externo, pues, ellas desaprenden y se apropian de su historia de vida y saben que pueden ser independientes, ser autónomas y decidir libremente si ser madres, si ser pareja de alguien y elegir cómo quieren vivir esa relación. Y eso es súper importante porque está relacionado con la emancipación de las mujeres y con su derecho a elegir, ¿no? Y, bueno, pues, cuando ya han elegido ellas sus proyectos de vida y no tienen posibilidad de estar en un espacio digno o seguro, pues, está la opción de la casa de transición donde ellas se capitalizan, no pagan absolutamente nada, los servicios están cubiertos y, bueno, ellas empiezan a implementar este proyecto de vida, a implementar las técnicas también de autogestión económica para que ellas puedan tener este puente, como le llamamos, a la independencia. Esto no termina ahí, es un proceso constante, largo, donde, pues, sabemos que el estar en un proceso integral dentro de un refugio, una casa de emergencia, una casa de transición en el centro externo, no es un chaleco ni una vacuna para evitar estar nuevamente en una situación de violencia, porque justo las violencias son estructurales y sistémicas y tiene que ver con las desigualdades, las discriminaciones, la falta de acceso a la justicia, de posibilidades que tienen las mujeres reales y efectivas para poder ejercer su ciudadanía. Entonces, es un proceso constante que, insisto, se vuelve bastante caótico, se vuelve un viacrucis constante, no solamente de Semana Santa, sino del día a día y que se tiene que cambiar, ¿no? Se tiene que cambiar porque las organizaciones feministas hemos buscado opciones y estrategias, pero no son suficientes porque es el Estado mexicano, y cuando hablo del Estado mexicano, hablo de las 32 entidades federativas, las autoridades, el presidente, la ciudadanía, que tiene que ver con la familia también, con las iglesias diversas, con todas las instituciones, para que haya un cambio puntual, claro, donde de verdad se ponga en el centro de la actuación de los derechos de las mujeres y se eviten estas acciones que revictimizan, que obstaculizan y, como yo digo, anclan a las mujeres en espacios de opresión, de discriminación y de invisibilización. Necesitamos crear otras narrativas. Yo creo, como psicóloga, en la posibilidad de crear otras narrativas, narrativas donde la igualdad sea el eje rector, donde amar la diversidad sea lo que nos mueva. No me gusta hablar de tolerancia, no me gusta ese término porque tolerar significa que eso está mal, y entonces, pues bueno, yo soy buena onda y tolero la diversidad. No, no se trata de tolerar, se trata de amar, de apreciar esa diversidad que nos hace únicas e irrepetibles como personas maravillosas en este universo, y que en esa diversidad podemos disentir y buscar cuáles son las coincidencias para poder crear una sociedad donde realmente todas las mujeres y niñas sean libres, donde todas las mujeres y niñas realmente tengan la posibilidad de ser ellas mismas, y donde los hombres también se participen en esta construcción de una ciudadanía igualitaria, porque el patriarcado afecta a hombres y mujeres, ¿no? Es un tema no solamente de mujeres, y tenemos que hacer ese cambio de narrativas. Y pues bueno, es una labor titánica, por supuesto, pero que pues estamos convencidas muchas en la importancia de resistir, insistir y persistir para que esto haya un cambio efectivo, y pues como ustedes lo están haciendo en este espacio, hacer visible lo que se quiere invisibilizar a través de una mirada machista y patriarcal, y pues seguir haciendo uso de nuestras voces. Eso es lo que hacemos a grandes rasgos en la Red Nacional de Refugios. No sé si ustedes tienen alguna duda, comentario, algo más que quieran que profundice. No te escuchas, Andrea. Perdón. ¿Cómo has notado tú este incremento de violencias a las mujeres en estos últimos tiempos? Y además que se ha recrudecido con la pandemia, me imagino. Bueno, ¿cuál es tu percepción en este año que llevamos enterradas, quedándonos en casa? Bueno, la pandemia por COVID-19 vino a evidenciar las desigualdades y discriminaciones que vivimos en nuestro país. No quiere decir, porque a veces hay esta interpretación errónea, que el COVID vino a potencializar las violencias. La violencia es una pandemia que ya existía en nuestro país y a nivel internacional, ¿no? Lo que vino a hacer específicamente fue a recrudecer estas discriminaciones y desigualdades, que es una de las muchas raíces que tiene precisamente la violencia contra las mujeres y las niñas. Y bueno, en un país que además ha demostrado su incapacidad de abordar la pandemia con un enfoque de género y derechos humanos, mirando también esta problemática histórica que es la violencia machista, pues bueno, se ha desbordado, ¿no? Nos refleja también, y por eso el incremento de violencias contra las mujeres durante el año de la pandemia, nos demuestra que las estrategias de quedarse en casa fueron estrategias que no tomaron en cuenta la interseccionalidad ni la perspectiva de género. Si bien esto disminuyó el riesgo del contagio por COVID-19, puso en mayor riesgo a las mujeres, a las niñas y a los niños, estando donde el patriarcado quiere vernos, en las casas, controladas, en los espacios públicos. Esto nos llevó a identificar, no solamente desde la red nacional, sino también en datos oficiales, un incremento en las violencias sexuales contra las niñas y los niños. Nosotras en tan solo en 2020 tuvimos 800 niños y niñas que ingresaron a refugios y casas de emergencia y transición víctimas de violencia sexual durante el confinamiento, lo que te demuestra efectivamente que en México las familias no son fraternas, ¿no? No podemos generalizar, claro, hay algunas familias fraternas, pero que la fraternidad llega a ocultar y ser cómplice de las violencias sexuales que existen al interior de las familias, ¿no? Y este mismo discurso que viene permeado por las religiones de hay que perdonar, ¿no? Y mantener los secretos en casa, lo cual es sumamente grave porque eso habla de la complicidad y perpetuar estas violencias a las que nosotros llamamos estructurales y sistémicas por toda esta idea de proteger y del perdón, ¿no? Tuvimos un incremento importantísimo durante todo el 2020 del 40% en las personas atendidas en nuestros espacios integrales, tanto vía telefónica, redes sociales, como en los espacios de protección. Y pues bueno, esto es solamente una pincelada de lo que sucede en realidad, porque hay muchas mujeres a las cuales no pudimos llegar, ¿no? Parte de lo que vino a evidenciar la pandemia por COVID-19 es la gran desigualdad que existe tanto en el acceso a la información como el acceso a la justicia de las mujeres. Vimos carencia de campañas, por ejemplo, en lengua de señas mexicanas, que eso lo suplimos nosotros en la red nacional, o en lenguas indígenas, mujeres que no tienen acceso a la telefonía, que no tienen acceso a redes sociales, en donde no llegan a esas comunidades marginadas, al menos que haya elecciones, ¿no? Entonces vamos a ver que muy pronto van a llegar a esa punta del cerro porque necesitan votos, ¿no? Mientras que en este año de pandemia y que seguimos estando ya en esta misma situación de riesgo por COVID-19, se sigue invisibilizando la importancia de dar información, la información da poder, y eso no vimos que existiera por parte del Estado mexicano y eso nos preocupa y nos ocupa porque nosotros hablamos de un incremento, hemos identificado, el Secretario Ejecutivo ha realmente, pues, clasificado el 2020 como el año más violento para ser mujer históricamente, donde, pues, bueno, ha habido situaciones de violencia, donde, pues, mujeres han incrementado el número de llamadas telefónicas a 911, pero hay muchos otros datos que no están plasmados. Hay muchas otras mujeres que no pudieron pedir auxilio o muchos otros feminicidios que sabemos que hay una omisión y una gran carencia en nuestro país donde se tipifica los homicidios, los feminicidios como homicidios, ¿no? O muchos feminicidios se han tipificado como suicidios. Entonces, no hay un registro real de las violencias, sin duda, a nivel mundial, y ahora en el Foro de Generación de Igualdad lo hemos visto, no es exclusivo de México. A nivel mundial se incrementó las violencias contra las mujeres por la pandemia, ¿no? En algunos países se ha agudizado, como es en el caso de México, justo por la carencia que existe en las actuaciones del gobierno, en una acción intersectorial e integral, y donde no han participado en realidad las organizaciones de la sociedad civil ni las mujeres víctimas de violencias, ¿no? Que eso también hace una gran diferencia en qué propuestas planteas y cómo identificas. Entonces, bueno, me preguntan, ¿crees que la violencia se va a detener o va a seguir incrementando? Lamentablemente la violencia va a seguir incrementando mientras no haya un cambio. Mientras no haya un cambio de fondo, mientras realmente no hayan políticas garantes, mientras no se reconoce la magnitud de la problemática y se siga diciendo que es resultado del neoliberalismo o que es resultado de deudas históricas, lo cual es cierto, pero que ahora toca atenderla y toca poner en marcha acciones puntuales y efectivas, mientras eso no se haga y solamente se ve el pasado, pues van a seguir incrementando las violencias, mientras no se erradique y se estirpe de todas las instituciones de verdad, la impunidad y el patriarcado. Esto va a seguir existiendo. Hemos visto casos en menos de este fin de semana, casos muy graves, impactantes, de feminicidios, de violación a derechos humanos, donde quien nos debe de cuidar, que es la policía, no hace nada. Nos asesina, nos viola, nos trasgrede, pero además esta militarización que está sucediendo en nuestro país nos lleva a reducir el problema de la violencia contra las mujeres, que hemos visto que es un problema de salud pública, de acceso a la justicia, de seguridad integral, solamente a pensar que es un tema de seguridad militar y que eso ha abierto más las posibilidades de las violaciones por parte de las autoridades a las mujeres y, pues por supuesto, seguir poniendo en lo oscuro, en lo oculto, que tenemos que hacer una reingeniería y una reestructuración en todos los órdenes y desde el sistema de educación pública, servicios, obviamente también regir a instancias que predican a favor de una mirada prácticamente de derechos humanos y perspectiva de género. Mientras no lo veamos integralmente, pues va a seguir existiendo un incremento de violencias, lamentablemente, y pues bueno, pues se habla de una cifra negra del 90%, imagínense, ¿no? Estamos hablando que son 10 feminicidios diariamente, 20, con esta cifra negra estaríamos realmente hablando de casi 20 feminicidios diariamente, ¿no? Y 40 mujeres y niñas desaparecidas. Entonces hay un subregistro y esto es un estado de emergencia mexicano que tiene que actuar y mirarse todas las instituciones y toda la ciudadanía, porque también el cambio viene de nosotras y nosotros. Sin duda, Wendy, y usaste una palabra que a mí en lo personal me encanta, que es la de erradicar, ¿no? La cual justamente quiere decir sustraer de raíz. Y en ese sentido, yo que me muevo tanto desde el campo, tú estás en las trincheras, ¿no? Lo cual verdaderamente es admirable. Yo a veces me muevo un poco en un plano más en la retaguardia, es decir, a través de la cultura, a través de la educación. Pero también apuntar a ello, cómo todos, todas somos copartícipes de esas violencias y que de alguna manera tenemos nuestro grado de responsabilidad en ellas. Entonces, ¿cómo hay que estar atentos? Porque sí, hay que apuntar al gobierno, hay que marcar las atrocidades y las omisiones que desde ahí están sucediendo y hay que implementar cambios jurídicos, políticas, públicas, etcétera. Pero, ¿cómo también el cambio real va a venir si hacemos ese cambio de chip? Y sin él realmente es que creo que, pues, vamos a estar cada vez, digo, no cada vez más lejos, pero que realmente el cambio va a ser mucho más lento de quizá lo que se necesita dada el estado de emergencia en el que estamos, ¿no? Y en ese sentido, yo preguntarte, Wendy, pues eso, dos cosas. ¿Cómo apoya a la gente de la sociedad a la Red Nacional de Refugios? ¿Cómo se acercan a ustedes? Porque sé también, bueno, todo lo que pasa a partir de falta de presupuesto, ¿no? Los recortes que han habido a nivel federal, pero sí hay posibilidad de que la sociedad civil se acerque o bien done no solamente en especies, sino en algo monetario o su tiempo. Eso por un lado. Y por otro, ¿cómo hacen las mujeres que quizá estén pasando por situaciones así para acercarse también a ustedes y pedir ayuda? Claro, Adriana, sí, totalmente de acuerdo. Justo cuando hablamos del Estado mexicano, hablamos de la ciudadanía y coincido totalmente. Tenemos que exigirle al Estado mexicano, al Estado mexicano que tiene que ver con las autoridades, al gobierno, que es el único que tiene la responsabilidad de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres y niñas y de la ciudadanía en general. Pero justo tenemos que hacer un cambio interno. Y siempre hablo de que cada una como persona, hombre o mujer, nos echemos un clavado y veamos cómo estamos reproduciendo las violencias, las discriminaciones, cómo nos relacionamos desde las desigualdades y discriminaciones y empezar un proceso. En los feminismos hablamos de despatriarcalización y descolonización que tiene que ver con un proceso que nos atraviesa, nos oprime y que nos lleva a seguir siendo reproductoras y reproductores de violencias contra los otros y las otras, ¿no? Entonces, bueno, pues algo súper importante es que justo quienes quieran sumar para la labor de la Red Nacional de Refugios empiecen consigo mismas y consigo mismas, ¿no? O sea, es importantísimo que nos miramos todos los días al espejo y de verdad analicemos qué estoy haciendo yo para abonar a una sociedad injusta, violenta, que naturaliza, que reclama y que culpa a las víctimas, ¿no? O sea, qué pienso yo cada vez que veo una nota de una mujer asesinada, de una nota de una mujer violada, ¿qué digo? ¿Fue su culpa? ¿Cómo venía vestida? ¿A qué hora estaba? ¿Qué hicieron los padres? Si son esas mis respuestas y mis pensamientos, ojo, es un megafoco rojo porque entonces estoy justificando la violencia, la estoy reproduciendo y estoy creando justo todas las condiciones para que se siga teniendo una impunidad y los agresores, que cabe decirlo, es un delito, la violencia contra las mujeres de cualquier tipo es un delito, los agresores estén como si nada, ¿no? Y entonces se abracen de la presunción de inocencia. Entonces, una forma que siempre decimos y que yo en lo particular digo, ¿cómo te sumas? Súmate en eso. Súmate primero en reconocer qué estás haciendo, cómo estás participando y, bueno, empieza a cambiar eso, cámbiate el chip, pero también sé parte de este cambio, entonces no te rías de chistes misóginos, no compartas imágenes que denigran el cuerpo de las mujeres, de las niñas, no hagas estos comentarios que culpan a la víctima, o sea, lee, ¿no? Investiga y reconoce que estamos todas y todos en un sistema que realmente lo que busca es la división y sigue buscando, pues, proteger a las y los agresores, ¿no? Entonces, me parece que es importante que primero lo identifiquen. La otra forma, pues, bueno, es justo, tiene que ver con, estamos haciendo un movimiento desde el marzo del 2020 en esta campaña de aislamiento sin violencia no está sola, donde una de las vertientes también era invitar a la ciudadanía a no ser cómplices y omisos. ¿Qué significa? Si escucho gritos, golpes, insultos, si sé que alguna mujer cercana a mí o aunque no le llame esté en una situación de riesgo, no seamos omisos ni omisas, hablemos al 911, creemos mensajes, hubieron cosas maravillosas, la creatividad es infinitamente mágica, y pues, bueno, había personas que nos llamaban y nos decían, oye, sí, es que mi vecina está en riesgo, pero no nos habla, o sea, no nos mira. Bueno, pues, si no tal y no te mires porque seguramente hay un control de parte del agresor, pero sí tu ventana da hacia afuera. Pon un letrero, no estás sola y pon el teléfono de la red nacional y eso salvó vidas. Muchas mujeres nos llamaron y nos dijeron, pues, supe porque había un letrero afuera del departamento de mi vecino, ¿no?, o de mi vecina. Entonces, ¿cómo nos sumamos, justo como bien decías, a un cambio cultural donde no toleremos ninguna situación de violencia y donde alcemos la voz? El caso de Victoria, ¿no?, que es muchos otros, de esta mujer salvadoreña, también fue cómplice la sociedad que miraba. No dijo nada, cayó, ¿no? O sea, esto también es identificar cómo nosotras y nosotros podemos hacer un cambio. No ser cómplices, no ser omisos. Y por ahí escuchamos, es que si hablas, te va peor. O sea, hablas al 911, aunque sea la misma patrulla, informas, o simplemente dices un basta, la están lastimando, ¿no? O sea, romper el silencio también desde ciudadanía me parece que es importante para poder hacer un cambio. Para las mujeres que quieran contactarse con nosotras, desde compartir lo que viven, porque también es importante, no es fácil identificar que es una situación de violencia, pero bueno, hay la posibilidad de contactarnos vía telefónica, redes sociales, estamos las 24 horas del día todo el año, tenemos una línea nacional que es el 808-22-4460, o en la Ciudad de México, que es el 55-56-74-96-95, y en redes sociales, ¿no? Facebook, Red Nacional de Refugios, en Twitter, arroba RN de Oficial. Ahí nos pueden compartir, contactar. Siempre es importante que sepan que les creemos, que su voz es súper importante, y que las opciones y alternativas que se van a plantear van a ser de acuerdo a sus necesidades. No hay presión de tiempo, no tienen que denunciar para tener alguna atención en nuestros espacios de protección, y bueno, pues también que visiten la página de internet, ahí tenemos diferentes formas de sumarse, desde aportar económicamente, de ser voluntarias y voluntarios, generalmente ahorita por la pandemia lo estamos haciendo vía Zoom o redes sociales, desde compartir aspectos en especies, o contar su historia, y sobre todo, como les decía, ser agentes de cambio. Yo creo que todas las personas somos agentes de cambio, y ese ser agentes de cambio implica responsabilizarme de poder construir una sociedad distinta, ¿no? O sea, no solamente es gobierno, también somos nosotras y nosotros como ciudadanía. Bueno, ahí está la posibilidad, posibilidades hay muchas, y creo que un paso gigantesco es que reconozcas tu participación en la construcción de una sociedad, y cómo has participado en que esto se siga perpetuando, desde tu espacio pequeñito, ¿eh? En tu familia, con tu pareja, con tus hijos e hijas, qué estás transmitiendo, y cómo podemos hacer un cambio. Podemos desaprender y aprender. Tenemos la posibilidad de que mientras tengamos vida, tenemos la posibilidad de aprender. Entonces, abracemos la vida, y abracemos esas posibilidades de cambios de narrativas. Creo que eso es algo súper importante, y lo que me ha mantenido, y tratamos de difundir dentro de la red nacional, y de quienes también trabajamos ahí, porque somos personas, y nos atraviesa el machismo, y nos atraviesa el patriarcado, y bueno, pues nadie está exenta ni exento, pero sí hay que trabajarlo, reconocerlo, para poderlo cambiar. Tienes tu micrófono. No te... Nos dejas una tarea enorme, Wendy. Mucho que aprender, mucho que difundir, mucho que sensibilizar a nuestro entorno, y como tú dices, empezando por casa, empezando por ti misma, y empezando por casa. Agradecemos muchísimo. No sé si tengas alguna otra pregunta, Adriana. Agradecemos muchísimo este tiempo que nos has regalado, sobre todo para que dejemos de ver como normal, algo que no es normal, que es la violencia hacia las mujeres. No somos objeto de nadie, somos sujetos de plenos derechos, y que como esos sujetos, no tenemos que cargar ninguna cruz, ni la nuestra, ni la de nadie más, y que tenemos que vivir libres de todo tipo de violencia. Entonces, bueno, pues este mensaje queda plasmado aquí por ti, y agradecer profundamente tu compromiso hacia las mujeres, hacia los niños y niñas de México, hacia la sociedad, y este compromiso que se hace extensivo a través de este mensaje, pues, a todos los que lo vayan a ver, para que no permitamos que esto siga sucediendo, para que hagamos algo desde nuestros pequeños núcleos, desde nuestras pequeñas familias y comunidades. No, pues gracias a ustedes, y justo, ¿no? Importantísimo reforzar que las mujeres nacimos libres, y en esa libertad nos queremos, y en esa libertad nos acuerpamos y nos encontramos con otras, y, pues, escuchar a nuestro corazón, a nuestra corazona, la verdad que cuando estamos en una situación de violencia, hay que escucharnos, porque nuestro cuerpo reacciona, y muchas veces por estas ideas y estas cruces, no nos sentimos, no nos escuchamos, así que la respuesta está en cada una de nosotras, ¿no? O sea, algo no está bien, me duele mucho la cabeza, estoy dejando de ser yo misma, no soy libre en decir, en expresar, en sentir, en ser, en ponerme, esa es la libertad, ¿no? Y cuando eso se corta, cuando te cortan las alitas, entonces, ahí no es. Esa es la libertad que todas y todos buscamos, y que, pues, este Estado mexicano, y este mundo tendría que seguir abrazando la libertad y no renunciar a ella, y creo que también ahí el trabajo personal y la estima de cada una de nosotras es súper importante. Adriana, si tú quieres terminar. Pues nada más, de nueva cuenta, agradecerte, Wendy, ha sido un placer y a título personal, de verdad, la invitación, y gracias, y a continuar con la labor. Gracias a ustedes por la invitación, un abrazo, y ahí me comparten la revista para difundirla. Claro que puede. De verdad, enhorabuena por estos espacios. Muchísimas gracias a ti, un abrazo muy fuerte. Abrazos, sororo, cuídense mucho. Chao, Chao. Bye. Chao. Chao. Chao.